...programas escolares de historia para recordarnos que cuando se cometió uno de los genocidios más grandes ocurridos en nuestro país en complicidad con el Estado, con empresarios nacionales y extranjeros y teniendo unos pocos defensores entre los que se contaban sacerdotes y científicos Esta historia debería ponernos en alerta ante hechos que constituyen cualquier forma de opresión sobre minorías no solo étnicas sino también de otro tipo social y especialmente de nuestros pueblos originarios A casi un siglo de su producción, el legado fotográfico etnográfico de Luciente sigue presente y gracias a las actuales tecnologías de la información y la comunicación cada día aumenta su difusión Y finalmente, algo más personal todavía, creo que más allá de lo hermosas que son estas fotografías y de la calidad técnica que tienen no deberíamos olvidar que estas miradas que nos llegan desde el pasado fueron seres humanos como nosotros Aquí hay hombres, mujeres, niñas, ancianas que habitaron la Tierra del Fuego y cuya existencia no fue en vano y a través de estas fotografías trascienden más allá de su muerte Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!